Caps Filler La belleza del cabello con base científica Años de investigación para lograr un avance espectacular en tratamientos Cabello espectacular Movimiento natural y sin encrespamiento Efecto liso Tratamiento del cabello dañado por las agresiones externas Realizar dos enjabonadas hasta asegurarse de que no quede ningún residuo en el cabello Hay que lavar necesariamente con este champú Porque está desarrollado para facilitar el alisado Y preparar el cabello para el proceso No se trata de peinar el cabello Solo hay que eliminar el agua para que no diluya los principios activos de Caps Filler Dividir el cabello en cuatro particiones De oreja a oreja y de frontal a nuca Es importante agitar el envase del Do Active Leaf Serum Antes de cada aplicación Ya que está compuesto de dos fases Una acuosa que contiene los péptidos y aminoácidos Y otra oleosa que contiene las ceramidas Una vez agitado, no se separa hasta después de unas horas Una vez mezclado, traspasar el producto al envase aplicador en spray Aplicar serum de alisado duactivo paso 2 en cada mechón Cuidando que el producto llegue a todo el cabello Pero sin que toque la piel del cuero cabelludo Este producto está libre de formol y derivados Utilizar calor adicional solo en casos de cabellos muy resistentes Enjuagar ligeramente con agua tibia únicamente para arrastrar el exceso de producto Y secar con secador y cepillo Trabajando el cabello ya con la forma final del peinado Es muy importante que el enjuagado sea muy breve Casi sin agua Porque si se elimina demasiado producto La efectividad final del proceso será mucho menor Pasar la plancha seleccionando mechas finas Yendo desde la raíz hasta las puntas De 5 a 10 veces Cuidando de no insistir mucho tiempo en las puntas y zonas más porosas Aplicar sobre cabello seco mascarilla de tratamiento paso 3 Y dejar actuar de 10 a 15 minutos Esta mascarilla es únicamente para utilizar el día de la realización del proceso Pero nunca para el mantenimiento Ya que está formulada para actuar solo como neutralizante Se recomienda no lavar el cabello hasta 24 horas después del tratamiento Pasado este tiempo Utilizar el champú de tratamiento paso 1 Y aplicar champú Caps Filler Más mascarilla mantenimiento del liso tras cada lavado